Ya llegamos a los combates La música Chisna, un toque, estoy grabando Tenerón de pico, estoy grabando en vivo Vamos a subir toda la cresta, muchachas La pulera, la pulera, la pulera La pulera, la pulera Venga, venga Don't wanna hear about it Every single one's got a story to tell Everyone knows about it From the Queen of England to the Hounds of Hell And if I catch it coming back my way I'm gonna serve it to you And that ain't what you want to hear But that's what I'll do And that feeling coming from my bones That's my daughter Oh guitar solo guitar solo And that feeling coming from my bones y nos tocó hacer el descenso muy difícil de hacer crítica con la pucha 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 Susana Cerrerones me hacía mi peña con la pucha 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 Vamos a ver a los demás chicos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video